Yo Quisiera Yo Quisiera escuchar de tus labios El más puro sentir de tu alma Porque siento que algo me embarga Al notar tu belleza sin paz Pobre mi ser que muere de amor por ti Pobre mi ser que muere de amor por ti Música Yo Quisiera escuchar de tus labios El más puro sentir de tu alma Porque siento que algo me embarga Al notar tu belleza sin paz Pobre mi ser que muere de amor por ti Como las flores brindan su aroma O al lucero da su esplendor Así quisiera darte la vida Para que calmes mi cruel dolor Pobre mi ser que muere de amor por ti Hombre mi ser que muere de amor por ti Música Como las flores brindan su aroma Como las flores brindan su aroma O al lucero da su esplendor Así quisiera darte la vida Para que calmes mi alma Para que calmes mi cruel dolor Pobre mi ser que muere de amor por ti Pobre mi ser que muere de amor por ti Pobre mi ser que muere de amor por ti Música Música